Eso, seguimos, seguimos Y esa guitarita Y ese timbales Y ese acordeoncito como suena ¡Hop, hop, 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 ¡en favor! ¡Salpe, salpe, salpe con palabra, salpe! Y como dice, como dice ¡Dande esa guantita, dande esa guantita! ¡Eso! ¡Así se vuelve a ver, adiós, adiós ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Y como se canta! ¡Vamos! 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 Saltaditos, saladitos ¡Chuyas clientes, padre! ¡Están cansados! ¡Seguimos! Eso seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Fúdense! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Nos la defacing la paz! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ja no puedo! ¡Ya no podemos! ¡Cómo dice? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!